Doctor, ¿Altauro Humala va a pedir ahora esa contrademanda que había dicho que el Estado le pague los 50 mil soles de indemnización? No solamente el Estado, sino Canal 2. ¿Una pregunta más? Esta sentencia se hizo justicia, número uno. Dos, esta sentencia es un llamado a atención al Ministerio Público, que ha acusado sin fundamento, sin base legal. Hechos que son concretos. Yo en un momento dije que esta acusación era gaseosa, porque la verdad, usted mismo ha escuchado la sentencia de la sala, que ha sido contuneta y clara. Nada más. Bueno, sobre todo por el tema del régimen ordinario, ¿cómo era el régimen ordinario que tenía? ¿Era normal en el gobierno de la gente que había visitado eso? Sí, sí, estaba dentro del régimen ordinario. Yo le comuniqué esto en un primer momento. Antauro tenía un régimen ordinario común, no un régimen especial. Por eso es que la sentencia... ¿Y cuál ha sido el comentario de Antauro cuando se había fallado? Antauro dice que debe ser el fiscal le debe pedir disculpas públicas y va a pedir también daños y perjuicios a una indemnización. En su oportunidad ya nosotros vamos a realizar con la doctora Huidoro y con la doctora Franco de la Cuba una conferencia de prensa. ¿Pero ya está pensando en una indemnización para pedirle al Estado? Vamos a estudiar, vamos a estudiar esa indemnización, vamos a estudiar. ¿Bajo qué cargos en todo caso estaría esta demanda al Estado y a Canal 2? Vamos a estudiar el caso, como le digo. ¿Vamos a estudiar? ¿Vamos a estudiar? Vamos a ver el caso, justamente vamos a estudiar. ¿Cómo puede apelar la sentencia ahora? Usted decía que le van a pedir la indemnización a frecuencia latina. También, como le voy a repetir, eso lo dijo el señor Antauro Humano en un momento. Porque pasado en un reportaje irregular, un reportaje que se entrevistó en forma subjetiva a la señora Nora Bruce, dio indicio para que este proceso judicial se inicie. Al final, ha quedado suelto el señor Antauro Humano. ¿En qué momento se ha acreditado? ¿Pero el fiscal no lo amite o no? ¿Por ejemplo, estuvo con vestimenta no apropiada? No, pues... ¿Hay llamadas telefónicas de un fiscal? Parece que no se ha escuchado la sentencia. Ya la sala despistó. Son cargos de especulación acorazonada del fiscal. Doctor, ¿estaba terminando de decir sobre la indemnización a frecuencia latina, doctor? No, 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 eso lo vamos a estudiar también. Eso lo vamos a estudiar. ¿Pero no se va a hacer respuesta de si van a finalmente demandar al Estado de este ganado? ¿Perdón? ¿Cuándo decidirán finalmente si van a demandar al Estado de este ganado? No, lo voy a repetir señorita. Esto lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar y vamos nosotros a revisar las acciones legales pertinentes. No puedo decir acá, porque esto es un equipo de abogados, conformado por el doctor Isaac Humala, conformado por la señora Elena Tazo, el doctor Corlovis Aguirre, el doctor Ricardo Feo Franco de la Cuba, mi persona, y apoyo a la doctora Huidogro. ¿Usted va a consultar con ellos antes de que parezca? Lógicamente, es un equipo, es un equipo. Yo no puedo decir muchas cosas porque esto es un equipo de abogados, que tenemos que nosotros analizar, ver la situación y después ya nosotros podemos accionar. ¿Usted ha logrado conversar con Antauro? ¿Cómo se muestra con esa sentencia? Antauro está conforme con la sentencia, pero es lo que quiere que el fiscal pida disculpas públicas. ¿Por qué disculpas públicas? ¿Por el hecho de haberlo pensado finalmente? Por supuesto, pero no, porque... ¿Ha habido pruebas de todas maneras? Si bien no se ha aprobado que él fuera el único que gozara de ver... Nunca ha habido pruebas, no ha habido pruebas. Pero voy a repetir, la sentencia ha sido clara, concreta y contundente. No ha habido pruebas. Ha habido simplemente simples, corazonadas especulaciones subjetivas del fiscal. Nada más, eso es lo que ha habido. El libro que querían entregar, el libro que tenían y que tenían que entregar a un familiar. ¿El libro? Había un libro que dijeron que iban a entregar a un familiar. Este buenísimo. Ah, el libro que ha hecho Antauro Mala. Sí. Sí, va a haber una conferencia de prensa donde él lo va a poder demostrar. Lo va a poder poner, ¿ya? ¿Mi nombre? ¿Mi nombre? John Ray Espinosa. Gracias. Doctor. No se muevan. Voy a... Doctora, ¿cómo está? ¿Tiene figura? El señor Antauro está un poco... ¿Cómo está declarando? ...disconforme con la actuación del Ministerio Público, ¿no? Si bien es cierto que él no es abogado... ¿Cómo se le ha mandado? Él ha mandado una carta que dice... Doctor Ray... ¿Cuál es el doctor? No, ya casi que ya fue. Vale, sí. Apele mi veredicto... Sí. Alegre la forma, Leo. No, apele. Apele mi veredicto... Sí, la va a leer. ...porque no piden disculpas el fiscal ni el procurador. Tampoco se me ha dado la iniciación. Adelante, Antauro Mala. Eso es el señor. Bueno, ¿la da, por favor, la da? ¿No se ha mostrado conforme con la ley? No, está conforme, pero él es abogado. Él dice que tiene que pedir disculpas públicas en el Ministerio Público. Claro, es una acción que no es... No es de acuerdo a la ley. ¿En qué momento le escribió la sentencia? En el momento que se le dio la sentencia, se terminó, se puso a escribir la nota para la da? Nicolás, para precisarte entonces, el abogado mostró la que se ha dado por cuño y letra de Antauro Mala. La disculpa del Ministerio Público por esta disculpa que se hubiera enseñado por el lado, ¿se habría basado en el respecto de las informaciones de todos los que estamos haciendo? Dale mequilla. Sala penal callada, 18 de septiembre de 2012, doctor Rey. Apelé mi veredicto porque aún no pide disculpas ni el fiscal ni el procurador público. Tampoco se ha dado la indemnización, atentamente la firma del señor Atoro Mala.